Hola a todos, bienvenido a Nazli TV con news around us. Hoy vine a ustedes con un vídeo sobre Kanyaman y Ozge Gurel. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta, lo que hago no olvides suscribirte. Deja un comentario y pulsa el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Ozge Gurel respondió los hechos sobre Kanyaman. Si bien el famoso actor Kanyaman experimentó un rápido ascenso en su carrera, también se convirtió en uno de los nombres favoritos del mundo de las revistas. Si bien la vida privada de Yaman aparece con frecuencia en la agenda, muchos rumores sobre él siguen ocupando los medios de comunicación. Sin embargo, esta vez, su viejo amigo Ozge Gurel respondió a algunas de las acusaciones sobre Kanyaman. Las declaraciones de Gurel arrojan luz sobre muchas cuestiones curiosas sobre la vida tanto profesional como personal de Yaman. Aquí están las sorprendentes declaraciones y hechos de Ozge Gurel sobre Kanyaman. Ozge Gurel, Kany es honesto y sincero como siempre, Ozge Gurel, quien protagonizó la serie de televisión, Dolunay, con Kanyaman, afirmó que su amistad, que comenzó en ese tiempo, continúa hasta hoy. Gurel afirmó que detrás del éxito de Kanyaman en su carrera se encuentra su arduo trabajo y su vida disciplinada. La vida es siempre lo que es. Es una persona honesta y sincera como es. La gente dice muchas cosas sobre él, pero los que realmente lo conocen saben lo afectuoso y servicial que es, dijo Gurel, y también reaccionó a los rumores infundados sobre Kanyaman y afirmó que se entiende y que se hace constantemente. Reflejado de manera diferente en el mundo de las revistas. Sí, Kanyaman es un hombre extraordinario, carismático y exitoso. Pero eso no significa que la gente deba creer todo lo que oyen sobre él. Cualquiera que pase tiempo con él puede ver que es una persona muy diferente a la imagen creada por los medios, dijo Gurel, y agregó que los medios especularon mucho sobre la vida privada de Kanyaman y los rumores. Kanyaman era conocido, por muchos nombres a lo largo de su carrera estuvo constantemente en la agenda con respecto a su vida privada. A menudo se vio envuelto en rumores de amor, especialmente con sus compañeros de la serie de televisión que protagonizaba. Sin embargo, Osge Gurel dijo que Kanyaman no se vio afectado por estos rumores y siempre mantuvo su profesionalismo. Kany siempre mantiene una postura respetuosa y profesional hacia sus compañeros de reparto. Se concentra en su trabajo en los sets y evita cosas que dañarán su carrera. Puede que haya gente que quiera sacar provecho de su vida privada, pero Kany es demasiado fuerte para caer en estos juegos, afirmó. Fama y percepciones erróneas que adquirió en el extranjero. Kanyaman tiene una gran base de seguidores, especialmente en Italia. Los proyectos en los que participó y los programas en los que participó en la televisión italiana lo convirtieron en una estrella muy conocida en Europa. Esta situación provocó que Kanyaman quedara expuesto a diversos rumores sobre su vida privada en el extranjero. Osge Gurel destacó que el éxito internacional de Kanyaman no le afecta negativamente. No creo que Kany esté mal representado en Italia ni en otros países, pero circula mucha desinformación sobre él. La gente cree todo lo que ve, especialmente en las redes sociales. En esta situación, Kany siempre consigue mantener la calma y la calma, afirmó. Amistad de Osge Gurel y Kanyaman. Osge Gurel dijo que su amistad con Kanyaman comenzó en el set de una serie de televisión y se fortaleció con los años. Kany es una de las personas más honestas y confiables que he conocido en mi vida. Él siempre es servicial y amigable. Cuando tengo un problema, le consulto y él confía en mí de la misma manera, dijo Gurel, subrayando que su amistad con Yaman. Se mantuvo alejada de las especulaciones. Nunca hubo lugar para malentendidos entre nosotros. Siempre hemos sido amigos y esta amistad es mucho más fuerte que el caos que la revista intenta crear, afirmó. Nuevos proyectos y objetivos profesionales de Kanyaman Osge Gurel, que también hizo declaraciones sobre la carrera de Kanyaman, afirmó que Yaman trabaja duro para lograr sus objetivos profesionales, afirmó. Nunca puedo parar y descansar. Siempre está buscando nuevos proyectos y nuevas metas. Recibe muchas ofertas nacionales y extranjeras y las evalúa minuciosamente. No tengo ninguna duda de que algún día será una estrella de talla mundial, dijo. Al decir que Yaman tiene el objetivo de participar en proyectos internacionales, Gurel afirmó que trabaja con gran determinación para lograr estos objetivos. Kan va camino de convertirse en un actor muy conocido no solo en Turquía sino también en el mundo. Expresó su confianza en Yaman diciendo, su talento, disciplina y carisma le ayudarán a conseguirlo. Kanyaman y los proyectos de responsabilidad social. Osge Gurel explicó que uno de los aspectos de Kanyaman que no se trata mucho en los medios es su interés en las redes sociales, proyectos de responsabilidad. Kan apoya muchas campañas benéficas y concede gran importancia a las obras benéficas. Es especialmente sensible con los niños y los animales. No menciona mucho esto porque no proporciona su ayuda con fines publicitarios. Pero aquellos que conocen este lado de Kan también saben el gran corazón que tiene, dijo. Palabras finales, Kanyaman realmente merece ser conocido, al final de la entrevista, Osge Gurel también respondió a las críticas negativas sobre él. Kanyaman. Kanyaman está en el mejor momento de su carrera en este momento y desafortunadamente la gente no puede soportar el éxito. Se molesta mucho por las cosas negativas que se dicen de él, pero eso no lo detiene. Alguien que realmente merece reconocimiento. Una persona talentosa, trabajadora y respetuosa. En lugar de creer en los rumores infundados sobre él, deberíamos intentar conocerlo, dijo, y agregó que seguirá apoyando a Kanyaman en su exitosa carrera. Con estas declaraciones, Osge Gurel reveló que Kanyaman es un. Una persona muy diferente a la imagen que muestran los medios. Demostró una vez más que su amigo siempre estuvo ahí para él y que creía en él. 1. Introducción. La amistad de un año entre Kanyaman y Osge Gurel. 2. Subtítulos. La amistad que continúa desde la serie de televisión, Dolunay, hasta hoy los momentos en que Osge Gurel conoció a Kanyaman, los dos. Respuestas a los rumores sobre Kanyaman. 3. Subtítulos. Malentendidos que aparecen con frecuencia en los medios de comunicación y desvíos. 4. Cómo Osge Gurel defendió a Kanyaman contra tales rumores. 5. Carácter personal de Kanyaman, ¿Quién es el verdadero Kany? 6. Subtítulos. Características personales de Kanyaman desde los ojos de Osge Gurel. 7. Utilidad, sinceridad y sinceridad. Aspectos de Kanyaman tergiversados por los medios. 7. Subtítulos de la fama internacional y los logros de Kanyaman, ¿Cómo se hizo famoso en Italia y en todo el mundo? 8. Las dificultades que encontró en el extranjero y los proyectos que realizó. 9. Cómo respondió Osge Gurel a esta fama y cómo Kanyaman se adaptó a esta situación. 10. Kanyaman y los hitos de su carrera. Subtítulos, el gran éxito que obtuvo con series de televisión como, Erkenzikus, y, Dolunay. 11. Cómo evaluó Osge Gurel su lugar en estos proyectos. El impacto de los papeles que asumió en el extranjero en su carrera. 6. La vida de Kanyaman detrás del set. Subtítulos, ¿Qué clase de persona es Kanyaman fuera del set? Sus amistades con Osge Gurel detrás del set y los recuerdos que tienen hacia sus compañeros de set y cómo protege su vida privada. 7. El efecto de los medios en Kanyaman. 7. Llaman subtítulos, los efectos positivos y negativos de los medios en la carrera de Kanyaman como los chismes en el mundo de las revistas afectaron a Kanyaman como Osge Gurel apoyó a Kanyaman en este proceso. 8. Queridos amigos, hemos llegado al. Final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. ¡Gracias!